Las unidades de transparencia y control y fiscalización del Consejo de la Magistratura a la cabeza de un equipo multidisciplinario esta jornada inició auditorías técnicas y jurídicas en derechos reales de La Paz y El Alto. Desde el día martes en Santa Cruz ha trabajado una comisión y va a seguir trabajando hasta la siguiente semana. Están recolectando toda la información, seguramente harán importantes hallazgos. Entonces, otra comisión paralela, multidisciplinaria también de las mismas características, empieza a trabajar a partir de hoy, de las ocho y media de la mañana, en las dos ciudades, la Ciudad de La Paz y la Ciudad del Alto. Esperamos también que estas comisiones generen los resultados que el pueblo está esperando. Hay denuncias, obviamente, que seguramente tendrán su asidero, algunos tal vez no, pero de todas maneras cada denuncia se va a verificar in situ en los lugares, en las oficinas registrales. Estas auditorías se llevan adelante en La Paz y Santa Cruz tras los hechos de corrupción que se presentaron en la capital cruceña. Paralelo a eso, la magistratura trabaja en la convocatoria para renovar a todo el personal de derechos reales a nivel nacional. Bueno, en dos semanas vamos a reglamentar todo. Estaban trabajando bajo una normativa del año 2012 que los predecesores, los consejeros anteriores habrían aprobado un acuerdo y un reglamento. Esa era la normativa que se estaba aplicando. Ahora corresponde que nosotros actualicemos esa normativa.